Este verano en la playa Yo me voy a pelear con el sol y la arena Pa' que me queme mucho más este verano en la playa Yo me voy a pelear con el sol y la arena Pa' que me queme mucho más Quémame, quémame, quémame Pero déjame la piel, 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 cuando se ponga la noche Yo ya me iré a bailar, a ver si encuentro una chica Que se deje enamorar, cuando se ponga la noche Yo ya me iré a bailar, a ver si encuentro una chica Que se deje enamorar Quémame, 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 pero déjame la piel, quémame, quémame, quémame Pero déjame la piel, quémame, quémame, quémame Pero déjame la piel, quémame, quémame, quémame Pero déjame la piel Me quiero poner moreno, porque es el color bonito Que todo el mundo desea, en su cuerpo es siempre fijo Me quiero poner moreno, porque es el color bonito Que todo el mundo desea, en su cuerpo es siempre fijo Quémame, quémame, quémame Pero déjame la piel, 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 quémame, quémame, quémame Gracias. Gracias.